¡Suscríbete al canal! ...en los Estados Unidos a favor de la comunidad dominicana. Víctor Pérez Balbuena está con nosotros para hablarme de eso y unos ciertos chismes, porque veníamos a hablar de una actividad que hay en agosto en los Estados Unidos que involucra al consulado dominicano, a nuestro cónsul allá. Sin embargo, a veces los políticos como que cambian los temas y la agenda. Buen día, Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, Ana Mercy, ¿cómo estás? Bien. Todo muy bien, gracias a Dios. Lista para la actividad de agosto. Estamos esperándole allí. Usted está en primera fila, invitado especial. Ahí estaremos viendo las incidencias de una actividad dominicana realizada en Pensilvania y que lleva como mariscal a nuestro cónsul Eligio Jaques, ¿verdad? Así es, así es. Nosotros tenemos como gran mariscal a nuestro honorable cónsul general, el ingeniero Eligio Jaques, y también contamos con la presencia suya, como periodista invitada especial, así como también el canal. Nosotros estamos locales en Estados Unidos. O sea, que si Dios lo permite, ahí estaré. Es cierto. Sin embargo, Víctor, esta es una comunidad con muchas carencias y debilidades. En otros momentos habíamos hablado de los pasaportes de los dominicanos dentro de los problemas que aquejaban a las autoridades de nuestro país con la comunidad de otras necesidades como de evaluación y de saber los problemas o las situaciones que acarrean los dominicanos en esta parte de los Estados Unidos. ¿Hemos mejorado con las nuevas autoridades o seguimos teniendo los mismos problemas? No, yo creo que tenemos que ser honestos. O sea, todos los dominicanos en el exterior estamos conscientes de que se ha mejorado. El ingeniero Eligio Jaques ha demostrado, primero, que es un... Tiene don de gente. Es una persona con la que se puede accesar, podemos conversar, dialogar. No es lo mismo que pasaba con las autoridades anteriores, y lo digo yo responsablemente. Los cónsules anteriores había demasiado protocolo, nunca uno le podía llegar, le hacían las solicitudes, no prestaban atención, no escuchaban a nadie, y se creían dioses o semidioses. Sin embargo, desde que llegó el ingeniero Eligio Jaques, el precio del pasaporte por el que tanto habíamos cacareado aquí, y usted lo sabe porque es testigo en este programa, nosotros muchas veces vinimos a denunciar y a exigir que se bajara el precio de los pasaportes dominicanos. El ingeniero Eligio Jaques llegó y bajó 30 dólares los pasaportes, que estaban en 160 en la gestión. ¿Y los VIP? No, imagínese, si los normales eran 160, usted se imaginará cuánto costaba un VIP, que eran casi 300 dólares. Entonces, sencillamente, lamentablemente, hay situaciones que se dan, y yo quiero tomar este momentito, Ana Mercy, para responder al senador. Para allá iba. No, yo voy a responderle. Sé que hay como una quisquilla entre los dominicanos y una posición del senador Iván Lorenzo. ¿Qué fue exactamente lo que él dijo en territorio estadounidense que ha molestado a la comunidad dominicana? Fíjese, yo venía de Higüey ayer, y, perdón, hoy, perdón, ayer, perdón, y escuchaba las radios de Estados Unidos. Y estaba escuchando que allá estaba el senador Iván Lorenzo, y le hicieron una entrevista, yo la venía escuchando. A mí no me lo contó nadie, yo la escuché. Y yo le quiero decir al senador Iván Lorenzo, con todo respeto que me merece, vocero de la bancada del PLD, primero que no politice las luchas que hemos librado los dominicanos en el exterior, porque no ha sido por asunto político lo que hemos logrado. Ha sido porque la comunidad dominicana en el exterior merece respeto, señor senador. Entonces, nosotros entendemos que venir a decir ahora que él quiere cambiar la ley que rige los consulados y la ley que rige todos los asuntos de los dominicanos en el exterior, está muy bonito y lo aplaudimos. Pero, ¿cuántos años pasó el PLD en el gobierno? Y el PLD no hizo nada para mejorar eso. Tenían todos los senadores, todos los diputados, todo el Congreso, todos los nombramientos de los consules. El propio canciller, que también faltó a su verdad cuando nunca hizo nada para mejorar la situación de los dominicanos en el exterior. Entonces, señor Iván Lorenzo, con todo respeto, ahora no, está como desfasada esa expresión de que tratar de cambiar la ley ahora y arreglar las cosas que, según usted, ahora están mal, porque es otro gobierno el que está, porque está el gobierno del cambio, no es el cambio que usted, como usted dice, que no es el cambio que la gente esperaba. Si entonces, ¿cuál era el cambio que la gente esperaba? O sea, nos resulta un poco caxioso y además no nos gusta. A los dominicanos en el exterior le pedimos, por favor, no nos usen como material profiláctico. En este momento no. Nosotros estamos mejorando en la condición del dominicano y le hacemos un llamado al presidente Abinader, que él también escucha, a que por favor ponga sus oídos en el pueblo dominicano en el exterior. Nosotros necesitamos más facilidades y aduana tiene que tener en cuenta esto. Necesitamos más facilidad de impuestos, tiene que ver en esto. Necesitamos que se le den las facilidades para traer los vehículos hacia la República Dominicana. ¿Y no hay una facilidad, Víctor, que ya de por sí, con un cilindraje específico y modelos de años también ya señalados, existe para los dominicanos en el exterior? Existe, pero lo que está ahora mismo establecido no favorece a los dominicanos en el exterior. Porque hay que vivir en el exterior para conocer. Primero, en Estados Unidos, un vehículo, claro, con un cilindraje de cuatro cilindros, que es lo que la mayoría utilizamos en Estados Unidos, pues se puede traer a la República Dominicana. La cantidad de tiempo es lo que establece el problema. Es decir, si solamente le ponen que cinco años, hay que abrir un poquito más el abanico. Porque, por ejemplo, un vehículo... El parque vehicular de aquí tiene serios problemas también. Sí, pero aquí no tenemos vehículos modernos. Aquí la mayoría de lo que tenemos son chatarras. Vamos a quitarnos las mascarillas. ¿Ustedes quieren desde qué año que le permitan traer vehículos? Bueno, yo creo que debe abrirse a 10 años. Para que de esa manera, el parque vehicular dominicano se puede aumentar en mejor calidad, porque hay que reconocer que Estados Unidos es nuestro vecino más cercano. Y los dominicanos que residimos aquí en Estados Unidos tienen la facilidad de ir a una subasta, comprarse un vehículo moderno de 10 años, por lo menos de 10 años o menos, en buenas condiciones y traerlo a la República Dominicana. ¿Qué cuesta más? ¿Comprarlo allá o traerlo aquí? No, es mejor comprarlo allá. No, no, no. Traerlo. Yo sé lo que puede comprar. No, traerlo es costoso. ¿Cuánto más o menos puede? Bueno, porque el problema es que la aduana tiene unos costos muy altos. Primero, eso es lo que decía en relación a la parte de la aduana. La aduana tiene una serie de mecanismos que hay que mejorarlo y invitamos a nuestro director, el señor Yayo, a que ponga sus oídos en el pueblo dominicano que está en el exterior también. La aduana necesita mejorar esa ley, esa parte de lo que es los aranceles de aduana referente a los vehículos que se deben traer de Estados Unidos a la República Dominicana. Porque el dominicano anteriormente podía traer sus mudanzas sin ningún problema y eso se ha limitado. ¿Ya la mudanza no se pueden traer? Bueno, ahora mismo hay problema con eso. Pero entre tú y yo, Víctor, vamos a ser sinceros, porque también ellos no pueden traer la mudanza, pero la mayoría de los dominicanos residentes de los Estados Unidos ahora está desarrollando un negocio que llama muchísimo la atención, que es un negocio de muebles y electrodomésticos que traen de los Estados Unidos y que venden de manera particular a los dominicanos. O sea, ¿para qué existe la ley? ¿Y para qué? No, no te puedo traer una mudanza, pero sí te puedo traer un furgón de nevera o sí te puedo traer un furgón de muebles y venderlo en la República Dominicana. Yo creo que ahí es donde está la dicotomía de la ley de los aranceles de aduanas. Si se permite traer furgones, entonces ¿por qué no permitimos a nuestros dominicanos, a nuestros humildes dominicanos que están en el exterior, que son los que producen el gran porcentaje del Producto Interno Bruto de la República Dominicana con esas altas remesas? Estamos hablando de que los dominicanos en el exterior producimos más de 8.200 millones de dólares, según establecen las estadísticas del Banco Central. Yo nunca he contado hasta tantos números, lo que yo sé es que llegan, porque el Banco Central dice que aumentaron la remesa en plena crisis. Pero no es eso solamente, Ana Mercedes, sino que también, por ejemplo, ahora mismo República Dominicana tiene que sentirse orgulloso de sus dominicanos en el exterior, por una razón fundamental. En medio de la pandemia, Estados Unidos, por ejemplo, ha proveído grandes ayudas a los dominicanos allá en el extranjero, principalmente por la situación de la pandemia del COVID. ¿Y qué han hecho la mayoría de dominicanos en el exterior? ¿Han venido a la República Dominicana a invertirlo? ¿Han traído esas remesas hacia acá? ¿No se han quedado con ellos allá? ¿Gente que han recibido 30 mil, 40 mil dólares y han traído ese dinero aquí? Algunos. La mayoría, te garantizo que la mayoría los ha traído, porque nosotros trabajamos en el día a día con la gente. Mira, la Casa Dominicana de Hacelton, de Pensilvania, no es solamente una organización que trabaja dando comida, como mucha gente piensa, nosotros trabajamos en asuntos migratorios, asuntos que tienen que ver con impuestos, asuntos que tienen que ver con problemas legales, con asuntos comunitarios, violencia doméstica, y conocemos la intríngula de la gente, escuchamos a todas las personas. ¿Cuántos más o menos dominicanos viven en esa zona de Pensilvania? Mal contado, según el censo, 24 mil. ¿24 mil? Sí, pero usted sabe que nosotros tenemos mucha gente que está en condiciones migratorias. Ilegales. Bueno, vamos a decir indocumentados, porque yo entiendo que la palabra ilegal no le compete a una persona que pertenece a este continente. O sea, son indocumentados en ese país. En ese país, pero tienen... Son americanos. ¿Tienen trabajo? ¿Reportan? ¿Ustedes los tienen sensarizados para saber a qué se dedican, qué hacen, cuáles están trabajando y cuáles no? Fíjense, el dominicano que está en el exterior, esté documentado o no, trabaja. Porque hay diferentes formas de cómo se canaliza el trabajo. Como decimos, algunos trabajan por debajo de la mesa, o trabajan normal y reportan, pero todo el mundo reporta, porque incluso en Estados Unidos, fíjate la dicotomía de la política norteamericana. No queremos los ilegales, pero le damos un IT number. Usted sabe lo que es un IT number. Es un número de identificación para poder pagar los impuestos que se le otorga a las personas que están indocumentadas. O sea, no te queremos, pero mientras tanto pagamos los impuestos. Sí, pero si lo deportamos a todos, ¿quién va a hacer los trabajos duros? Pero ahí es donde está el trabajo. Y ellos lo hacen el trabajo y pagan sus impuestos. Víctor, lo más importante ahora es que hablemos de esa gran actividad de agosto para que los dominicanos, que nos están viendo a través del programa y de nuestro canal Telemicro Internacional, que nos permite llegar a todos los Estados Unidos, puedan conocer la misma y puedan integrarse. Para que juntos nos demos un abrazo en agosto. ¿Cuándo es la actividad? ¿Y qué va a involucrar la misma? Bueno, la Casa Dominicana organiza, el año pasado no lo realizamos por el asunto de la pandemia, pero en este año sí pensamos retomar el desfile y festival dominicano en la ciudad de Hazelton, que involucra unas playas de artistas, porque es un festival enorme donde están involucrados todos los negocios, incluso negocios americanos ya se están involucrando con nosotros porque quieren participar. Les gusta lo que nosotros representamos, el desarrollo de nuestra cultura, la representación que hacemos allí. Vamos a tener varios artistas invitados, vamos a tener una serie de desarrollo cultural en todo el proceso y será agosto 22, domingo 22 de agosto, va a ser el evento culminante de nuestro comité del desfile y festival dominicano de la ciudad de Hazelton. ¿A qué hora comienza el evento? El evento tenemos planteado comenzar a las 3 de la tarde, o sea ya lo que es el pareí. El desfile. Comenzamos un desfile y entonces terminamos el festival. ¡Guau! Nosotros vamos a estar trayendo todas esas incidencias. Claro que sí. Te prometo cubrir todo lo que tiene que ver con este evento y de verdad que estoy muy agradecida por el respaldo que hemos tenido en la comunidad para llevar nuestro trabajo al mismo tiempo. Es un público fiel el que está con nosotros a través de Telemicro Internacional. Y debemos agradecer a nuestro consul general, el señor Elígio Jaques, por aceptar la invitación que le hicimos a ser parte. ¿Cuántos consules han aceptado ser el gran mariscal? El primero que lo acepta es el ingeniero Elígio Jaques. ¿A los otros no se integraban? No, porque eso era muy poca cosa para ellos, presumo. ¿Ah, tiene que ser el de Nueva York para sentirse bien? Bueno, no. En este caso, el señor Elígio entendió y entiende que la comunidad dominicana que está en Pensilvania es tan importante como la de New York. Y debo decirle, el estado de Pensilvania se está convirtiendo en uno de los estados más masivamente poblados por dominicanos porque muchos se están inmigrando de New York, New Jersey, de Boston, Connecticut, Long Island, Eso es ahí donde pertenece Filadelfia. Eso es Filadelfia. Ay, si nosotros los cotuistanos no tenemos una comunidad en Filadelfia. Así es, los cotuistanos están en el área de Filadelfia. Sí, hay muchas. Pero debo decirte... Déjame decirte que en mis viajes me conecto mucho con mi generación, con gente de mi infancia que ha decidido tomar esta parte de Estados Unidos como su segunda patria. Correctamente. Y le agradecemos inmensamente a la comunidad dominicana y los invitamos a todos a que participen con nosotros en el Festival Dominicano en agosto 22 allá en la ciudad de Haceton, Pensilvania. Bueno, pues el compromiso está hecho públicamente. Si Dios así lo permite, nosotros estaremos cubriendo todas las incidencias de este evento. Allá los esperamos. Desearle lo mejor. Espero que me guarden muchas noticias, que podamos también presentar el trabajo digno, responsable que hace la comunidad en Pensilvania y hasta en todo el territorio de los Estados Unidos si se puede. Así es. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. A ustedes hacemos una pausa. Como siempre, tenemos muchísimo más en nuestra propuesta de este día. ¡Gracias!